hola amigos de youtube como están hoy vamos a hacer una gusanita de quién creen de monster high es un dulcero sencillo para regalar o para darlo en esta fiesta tan especial que ocupamos un tubito del derrollo de las servilletas de papel que usamos para la cocina papel corrugado rosa foamy diamantado rosa negro y blanco si no lo tienen en su país o en su ciudad arriba les dejo un link de cómo hacerlo tijeras silicón y los moldes están en la parte de abajo donde está mi información hay un link de dropbox para que bajen sus moldes y eso es todo lo primero que vamos a hacer es cortar un rectángulo del tamaño de nuestro cilindro ya ven que tiramos mucho estas tubitos que nos sobran de las servilletas de cocina pues hay hoy los vamos a usar hay que reciclar lo vamos a envolver y vamos a pegar con silicón para que quede perfectamente envuelto luego vamos a recortar una tira la tienen que medir ya que hayan puesto el papel corrugado sí y debe entrar de forma fácil porque la tapadera para que no se nos salgan los dulces vamos a recortar nuestros moldes y se los vamos a pegar a nuestra carita los moldes tal cual se ven así los van a imprimir en el mismo tamaño vamos a pegar los ojos cerca de donde están las la ondita esta de la carita los pegamos separados le ponemos su naricita le pegamos su moño luego la ruedita en medio del color que ustedes quieran hacerlo y vamos a necesitar por ahí no les dije verdad se me pasó un pedacito de listón para hacerle un moñito y ponerlo en la parte de abajo yo le puse dos un moñito grande y uno chiquito los vamos a pegar vamos a recortar una tira de 16 centímetros de largo y de ancho de 3 a 4 centímetros es el ancho que ustedes requieran vamos a recortar un círculo de foamy y se lo vamos a pegar a un cuadrito para que esté firme lo vamos a recortar y ya que lo recortemos vamos a pegar encima nuestra tira todo alrededor para hacer lo que es la tapa vamos a ponerle todo alrededor unas tiras de foamy diamantado negro para que resalte lo mismo hice con la tapaderita todo alrededor donde le pegamos le puse una tirita de foamy negro diamantado lo pueden poner con foamy normal no importa vamos a ponerle los dulces que más nos guste para regalárselo a esa personita tan especial o para un cumpleaños también es un lindo dulcero le caben muchos dulces le ponemos nuestra tapadera ya le pegué su carita chequen como se ve de bonito y es un regalo fabuloso para esa niña tan especial espero que esta idea les haya gustado y si les gustó regálenme un me gusta nos vemos en otro video bye bye